Bueno, botas, calcetas, pantalón térmico, jacket, gorro, suéter invernal y guantes preparados para salir. Mira, está la tormenta fuerte, hay una tormenta bastante en este momento, está en su pleno punto. Las recomendaciones no salgan, si no tienen a qué, y aquí estoy saliendo, porque tenemos que ir a comprar cosas para comer. Se resbala uno, dale nada más. Mira nada más. Así ya va. Mira, así están. Amanecieron los autos. Así. Y sigue. Sigue nevando. Sigue nevando. Está pesada la nieve. Oye, para que tengan más o menos una idea, eso es lo que ha caído. Vamos a subir el pie. Ve hasta dónde llega. Ve hasta dónde sí que está. Es mucho, ¿eh? Nos dicen, nos dicen las advertencias, que si no tenemos a qué salir, no salgamos. Pero aquí estoy afuera. Se necesitan guantes. Necesito ponerme los guantes, porque si no, de lo contrario, se siente el pie y la mano, que no te responde. Mira nada más. Estamos en plena tormenta, plena tormenta invernal. Necesito agarrar el teléfono con otra mano, porque sí, sí, sí. Duele, duele, duele. Oigan, se ha juntado demasiada nieve ya, ¿eh? Sí, mucha nieve. A esta hora ya hay demasiada nieve. No, ya. Se pronostican alrededor de 8, 8 pulgadas. Pero yo digo que ya las estamos alcanzando, ¿eh? Sí, porque al sumir mi pie, se miraba eso hondo. Bueno, estamos en plena tormenta invernal de Cañón, aquí, para pasar de un lado a otro. Dale. Ahora sí, vamos a ver. Miren las montañas, miren cómo están los cruceros. El caminar en la nieve es un poquito pesado. Es como si caminaras en arena. Bueno, traigo mi... Vengo con el audífono de cable. Vean nada más la montañita que hay de arena. De nieve, perdón. Estos son de los autos que ya los limpiaron. Pero bueno, así está la situación. Aquí en Nueva York. Hoy sí, con muchísima nieve. Y... En plena tormenta. Aquí está. Mira, pobre carro. Qué mala onda, ¿eh? Mira. Ya limpiaron sus autos, sus entradas. Pero el pobre auto a mí, ¿cómo ya lo taparon de nieve? ¿Ya vieron? Qué mala onda. Vean nada más. ¿Y qué? Ay, así como me subo. ¿No? Bueno. Así está la situación. A ver, vamos a seguir grabando. Y... En los ojos... Pega la nieve en los ojos. Eso es lo que hace... Que se sienta... Que casi uno no puede ver. Bueno. Estaremos hablando más al rodito. Au. Acerca de esto. Los dejo. Así va. Así va. Ay, Dios mío. Miren nada más. Montañitas de nieve, ¿no? Está la policía de Nueva York. La auxiliar. Vean la figura. Que hace... El viento, ¿eh? Aquí la nieve solamente cae. Pero el viento es el que va moldeando. Figuras extrañas, ¿no? Mira, por ejemplo, esta caída. ¿Sí, Tom? Pareciera que alguien se la... Alguien la moldeó. Pero no. Simplemente es porque... Así está cayendo la nieve. Y la moldea... El viento. Continuamos... Con mucha... Mucha nieve. Mis amigos de Deli Carnecería 5 de mayo. Y mis amigos de New Family Fresh Market. Igüero. ¡Gracias!